Toda esta gente está de testigo que el señor Antonio Vaca me amenazó con corte de migración, ¿cierto? Cierto, estamos de acuerdo. Este video es la única prueba de la presunta amenaza que un funcionario del Consulado de México en Chicago hizo contra este inmigrante a quien quiso intimidar con su estatus migratorio, dijo la presunta víctima. El señor Antonio Vaca se me acerca y me dice, yo sé que tienes problemas con la corte, bájale, si no llamo a la policía, ya sabes cómo terminan con emigración. El incidente ocurrió el pasado viernes 28 de marzo, cuando se le informó a Luis Cruz y a otro grupo de personas, luego de que llevaban varias horas esperando para sacar su credencial electoral, que se tenían que retirar, porque supuestamente el sistema se había caído, lo que generó malestar entre los asistentes. Cuando el señor empieza a hablar, yo le pido un pase para que las personas ahí regresemos y ya no esperemos, porque la fecha límite era el sábado. Pero esto al parecer generó molestia en Antonio Vaca, como identificaron los testigos de lo ocurrido, al funcionario que realizó la presunta amenaza. Luis decía, ¿por qué me estás amenazando si yo no te estoy haciendo nada? ¿Por qué dices que va a venir migración o va a llamar a migración? ¿Por qué la policía? ¿Por qué tanta violencia? Luis, quien es originario de Oaxaca y tiene más de 15 años en Estados Unidos, ahora teme que este video, que grabó con su teléfono celular como prueba de lo que dice él, es un atropello que se comete en el Consulado de México en Chicago, ahora le puede acostar incluso su deportación. Tengo miedo. ¿Quién quiere echarse al gobierno mexicano de enemigo, principalmente al consulado, que tiene todos los datos de mi persona, me tiene identificado, sabe dónde vive, cuál es mi número de teléfono, y con la amenaza de llamar a migración, ¿cómo no voy a sentir miedo? Sí, sí, sí tengo miedo. Quienes fueron testigos de la pelea dicen que hechos como este ya no ha ocurrido en el pasado en la sede consular. Sin embargo, esperan que este video demuestre lo que está ocurriendo en este consulado y se tomen soluciones al respecto. Ahí en el consulado está un bote lleno de quejas, de papelitos para las quejas. Yo no quise poner mi queja ahí. Yo quiero que mi queja vaya directamente a la persona indicada y que esto tiene que parar. No es posible que nos traten de esa manera. Mundo Hispánico intentó obtener una respuesta del consulado de México en Chicago sobre estas acusaciones, pero hasta el cierre de esta nota no se ha recibido ninguna. Nosotros continuaremos dándole seguimiento a lo que ocurra con esta historia para llevarle más detalles. Reportando desde Atlanta, Georgia para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.